A mi me gustaría que mis compañeros en la mesa, ellos que son sociólogos innatos, son sociólogos empíricos se pudiera decir, experiencia rural, experiencia urbana, experiencia, experiencia de tiempo. Sí, alguien más joven como Irina, hiciéramos una dinámica donde nosotros saludáramos menos a. Ay Dios mío. ¿Por qué tú complicas la baña? No, no, mira cómo es. Mira cómo es, Añunguí, te lo voy a contar. Ya lo sé, más o menos. Buenas tardes a todos, menos a las mujeres que cuando suben fotos con sus niños que van saliendo del colegio, no enseñan al niño, enseñan otra cosa. Ay, sí. Enseñan al muchacho, este es mi niño, mi criatura que yo quiero. Saludos a todos, menos a. Dígame usted, Rafaelito. Saludos a todos. Sí. Menos a los choferes. De Villa Meya. Yo sé, yo estaba esta tarde cuando salí de grabar de los muchachos allá en Villa Meya. Sí. Óyeme, eso es terrible, esos choferes, lo de la guagua, no otro lo de la guagua específicamente. O la voladora, Ñunguito. La voladora no hay que en la guagua. No, no, no. ¿Y cuándo que la vamos a sacar definitivo? No, pero no, Antonio Marte no le gusta eso. Viene para acá ahorita, Antonio Marte, tenemos que preguntarle eso. Sí, sí. Bueno. Doble J, la idea es, aquí está la voz más autorizada de Cancino. Cancino, doble J. Saludar, pero menos a... O sea, saludos a todos menos a... Déjame ver que lo... Yo tengo una. Dígame usted, Ñunguito, déjame usted. Saludos a todas las esposas, ¿sabes? Menos a... Las que dicen, aquí no hay pa botellón de agua. Cuando tú le pasas 500, se liquidan con la devuelta. Es que devuelve. Ñunguito, 500 no es menudo, 500. Que no es menudo, no, no estoy de acuerdo contigo. Tú tienes un menudito, menudito, decirle a la esposa. Tú tienes un menudito para el botellón de agua. Tú le pasas un menudito de 500, una papeleta de 500, y se liquidan con la devuelta. Yo no sé si fue Irina u otra joven. Ah, fue Irina. Yo devuelvo. Exactamente. Hicimos ese comentario los otros días. Hay que enseñar a las hijas a devolver, porque es un buen acto. Sí, sí. Es un acto de nobleza. Independientemente de lo que sea, tú sabes. Sí, es un acto de nobleza. Yo tengo costumbre de devuelta. Y hay que devolver. Sería bueno. Mi madre decía que si te prestan un paquete de agujas, y tú te quedas con una sola del paquete, eres igual de malamañoso que el que se robó dos millones de pesos. Sí, eso es válido, eso es válido. Es muy válido. No hay cien, vente, no hay nada. Es mejor tú, Darío. No, porque el de veinte, por ejemplo, cien, cien. El botellón son ochenta. Se deja ahí arriba de la mesa. Se deja ahí arriba. Están ochenta, hay algunos cien o noventos. Bueno, hay una forma. Yo los lleno. Sí. Hay gente que, por ejemplo, cuando yo vivía en Villa Consuelo, había un lugar donde uno iba y lo llenaba a un precio módico. Que se recarga. Sí, es una recarga. Entonces, un vente, hay un cofrecito en mi casa que todos los menuditos van ahí. Ah, van ahí. Sí, entonces cuando mandaron a buscar unos panes, son que yo, ochenta, cincuenta pesos, ahí hay menuditos. Pero si son quinientos. Hay que devolver. Rafa, dame cuatrocientos. Irina Peguero. Saludos a todos menos a... Yo quiero saludar a todas las mujeres que escuchan este programa. Menos a las mujeres que apoyan y son partícipe de la sororidad en las redes sociales, con los challenges, con todo. Pero a la hora del nones, te cerruchan los contratos, te... ¿Tú me entiendes? Eso es una puya. Estoy pensando en algo. Eso viene sin un tiro. Dale, dale para todos. Un saludo a todas. Menos a esa, cerrucha palo. Es mi Dios. Eso es cerrucho. Eso es cerrucho. Eso es cerrucho. Sí, tamarindo. Sí, tamarindo. Fue pensando en alguien. J.R. Sí, tú sabes, es un drenaje, eso es válido. Sí, es válido. Saludos a todos menos a... Saludos a todos menos a aquellos que suben Fotopretá en Instagram. No, ¿cómo así Fotopretá? Sí, sí, sí. Sí, porque la gente... Tú sabes que la gente vive del bulto. Sí. Entonces, te suben unos platos de comida exuberantes, así, muy pintorescos. Y es mentira. Es verdad. Es bulto. ¿Tú sabes cómo tú te das cuenta cuando la foto es fotopretada? ¿Cuándo? Cuando es robada. Tú ves, o robada, tú ves el perfil de la persona y tú te das cuenta que el pixelaje del celular de él siempre es menor que esa foto. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, pero son fotos profesionales con un colorido. Y el tipo tiene un A30, no se puede. No, no llega hasta ahí, va a seguir. En ese mismo orden, yo sé, saludo a todo el mundo menos al que recicla fotos. ¿Cómo recicla? Bueno, que hay gente que reciclan fotos. ¿Cómo así? Y guardan fotos. Tú vas a un restaurante y tú le tiras fotos al plato de diferentes ángulos. ¡Oh! Sí, diferentes ángulos. ¡Pa, pa, pa, pa! Y tú hoy sube la entrada. Pero tú mañana o entre días sube el plato fuerte. Exactamente. Mi amor, el mantel y los tenedores y los vasos. Una verduga subió la copa al mismo nivel de la foto. ¿Cómo así? Del nivel del jugo. O sea, ella subió la foto. ¿Me entiende? O quita la copa. No, no, no. A lo mejor le gusta el TBT. No, no es el TBT, no. Porque ella subió la foto hoy de la entrada y estaba la copa ahí. Se hace, se hace. Entonces, cogió el otro ángulo y la tiró con la misma copa y la copa igualita. Y la subió otro día. Yo diría que los restaurantes deberían cobrarle un adicional a la gente por la foto. Cuando vean a una gente tomando fotos, 50 pesos más. No, porque al restaurante le conviene. Claro, claro. La promoción le conviene. La gente se expresa. Saludos a todos menos a... Saludos. A todos mis amigos. Sí. Menos a aquellos que creen que tú tienes que estarle prestando su ropa. Coño, compres ropa. Ya son unos segundos. Es lo que tal. No, no, ya lo que tal. Cuando yo era jovencito... Era trendín. Era trendín eso. ¿Tú se acuerdan los chalequitos que uno sabe? Rica Arena. Que es como Rica Arena. Rica Arena. Rica Arena. Yo tenía varios chalequitos y yo lo buscaba cuando yo tenía una actitud. Claro. Pero ya eso no se usa. Lo quitaron ya. Lo quitaron. Y por ejemplo, el que tenía unos tenis de esos Jordan. En aquel momento. De aquel momento. Era una viga. Si yo, por ejemplo, calzaba 8 igual que yo. Doble J. Hay una actividad. Ayúdame ahí. En el Palacio de los Deportes. Préstame los tenis. Porque tiene un preámbulo eso. ¿Cómo es la cosa? Un bomber. Un bomber. No, tranquilo. Aquí en la casa. ¿Qué tú vas a hacer domingo? No, no. Yo no tengo nada. Yo voy a estar ahí en la casa. Y yo digo, mira, los Jordan que tú tienes, yo voy a pasar por allá. Pero yo te lo voy a coger prestado el domingo. Pero yo el lunes temprano estoy frenándote ya con esos tenis para atrás. Sí. Y se lo prestaba con el cuidado de lo maltratar. Claro. Porque yo no voy a bajar con ellos. Es para ahí. No, eso era la hora que tú dijiste. Eso era la hora que yo dije. Como sea. Y con el acápice de devolverlo bien. Porque él va a volver a tomar prestado. Y limpio. Y limpio. Y limpio. No, tenor. A ver qué ustedes opinan. Yo terminé en amiga de una persona. Porque yo calzo grande. Porque soy muy alta. Y esa persona calzaba igual que yo. Y ella me llamó un día. Mira, necesito ir para una boda. Necesito algo básico. Tú no me puedes perder. Yo le dije, mira. No me las he puesto. Son básicas. Me cuesta mucho trabajo encontrar la de Misai. No la pierda. La tipa se quedó. Subió 25 fotos con ella. Duró tres meses con ella. Duré tres meses pidiéndola. Y me decía, ay, no es que me mudé. Se me perdió. El caso es que decidió cómprame otra. Me la compró y me la llevó. Y al otro día me dijo, mira, aparecieron las tuyas. Voy a buscar las que te compré. Y fue. Y fue la que me compré. Y me dejó la mía. Acabá, que no me la puedo dar. No me la puedo dar. ¿Y la recibiste? Me hice enemiga de ella. No, me hice enemiga de ella. Ya ven, traila. Pero no me vuelvo a hablar. Yo no me la devuelvo. Lo gaste con la mía y dame esta. No se la devuelvo. Le muerto, mi amor. Con tanto cariño y con tantas llamadas. Saludos. Saludos a todos menos a Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Excelente. Adelante. Muy bien. Oye, un saludo a todo el mundo de República Dominicana. A los bancos. No permiten que tú entres con una gorra y un orente. Pero cualquier pedagato puede entrar con una pistola en la cintura. ¿Cómo de ver? Ah, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Explícame, explícame la posición. Él dice saludos a todos menos a los bancos. Con todo respeto. No es una política. Pero apelamos a que se revise eso. Tú no puedes entrar con una gorra, con unos lentes. Pero puede entrar mal. O no se dan cuenta. Entonces, yo pienso que también deberían prohibir. Por la seguridad de nuestros amigos que trabajan en vano. Ellos te lo prohíben. Pero no te revisan. No te revisan. Tú la puedes entrar guillado. No hayas de la cuenta. Saludos. Saludos. Mi amor, bienvenida. Hola. Hola. Bien, querida. ¿A quién envía saludos? Saludos a todo el mundo, menos a la novia de mí. Ah. Pero. No, para también que me cambie eso. Sí, sí. Desemprédalo. No te vayas. No es el mismo punto que tú, o sea, de la ancian amiguita. Espérate, Irina. Cálmate. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Nos separamos. Ajá. Tenemos varios años separados. Sí. Llegó ella. Dios mío, señor. Mi amor, yo no soy tu amiga. Yo no soy tu conocida. Yo no quiero saberme ni tu nombre. Madre. Disfruta tu relación. Deja de buscarme en Instagram. Deja de seguirme en WhatsApp. Deja de pedirme a la tienda que yo tengo. Y te da la, te da la ella. Le pide a la tienda que tiene. ¿Cómo es? Pero como de maldad ya la vaina. No, eso es tigia, tigia. Tengo una fijación. Ay, yo me sentiría feliz. Dale dos galletas. No, 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 violencia. No, 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 no. Mi amor, ¿y tú le has...? No, 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 así no. ¿Y tú has hablado a ella de manera personal diciéndole que te deje de molestar o algo así? No, una pregunta clave. ¿Te gusta el hombre todavía? No. ¿Lo quieres todavía? A ella no, a ella no, a ella no le interesa. No. O sea, no debería afectarte ni molestarte que la nueva esté hablando contigo. Si la novia de mi ex me llama, pues, ¿cómo tú estás? Dime, mi amor. No, te voy a explicar una cosa. Sí. Te voy a explicar una cosa. ¿Cuándo quieres y hubiese querido tener una comunicación formal conmigo? Perfecto, no hay problema. Pero una persona que se te acerque con cuenta falsa, mandando gente, llamando privado, inventando esa historia. No, 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 no. Te chime. ¿Ah, sí? Esa es para lo que te doy. No, no, no. Sí, sí, te chime. Porque la comunicación es entre dos puntos que tienen un interés común. Ya molesta, ya molesta. Yo tengo amigas actuales en común, que tenemos en común exes, que nos conocimos después de, ay, vea, papi, somos amigas, porque ya eso pasó. Pero que ya eran amigas. Exacto, puede ser. Saludos a todos, menos a, saludos. Saludos a todo el mundo. Gracias. Menos a mujeres que salen a ver contigo y tú vas con tu copote, y ellas ven más que tú y te llevan a tu copote. Es mareadora, mareadora. Involucradora. Es que te llevan a tu copote. Aparece mucho a tu copote. Ay, ay. Es que tú estás caliente, vamos a copote. Ay, Dios mío. No puedes manejar así. Saludos. Vamos a llevar, ven. Sí. Vamos a llevar. Saludos. Dios mío. Internacional, saludos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Feliz de escucharte, mi amor. Te habla Marion desde el Bronx. Ey, Marion, Bronx, ya está calientico el Bronx, ¿verdad? Sí, sí, ya el verano está al doblar de la esquina. Ay, sí. ¿A quién le envía saludos? Saludos a todos. Sí, claro, ya, ya. Menos a aquellos que estuvieron la semana pasada con... Al grupito que estuvo ahí la semana pasada. ¿A dónde, a dónde? Allá, con el licenciado nada más. Saludos a todos, menos a ese grupo que estuvo ahí. ¿Tú sabes por qué? ¿Y por qué, mi amor? Oh, porque cuando dijeron, vamos a recibir llamada, pero el tema se lo cogieron ellos. Una sola llamada. Ey, no, pero válido. Mira, si pasó eso, tú tienes toda la razón. No, no, no tienes toda la razón. Tomaremos eso en cuenta porque... Claro. Y tomando en cuenta, sobre todo... Oye, ese tema se lo cogió Álvaro para él. No, pero quizás... Sobre todo, ¿no? Y la joven tiene razón porque... Sí, 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 claro. El tema. El licenciado nada más. ¿Quién lo puede? Un ratico. Un ratico. Y la gente... Pero claro, pero claro. ...la orientarse de su situación migratoria. Sí, mi amor. Es muy válido, mi vida. Es muy válido. Le pedimos excusas en nombre de ellos. Un abrazo. Un abrazo y un beso. Bye. Un beso, mi amor. Bye. Saludos a todos. Dios mío. Saludos. Saludos, Josep. Mi hermano, adelante. Saludos a todos. Saludos. Bueno, a esos desgraciados. Un semáforo que dura tres segundos. Para doblar la izquierda duran 20. Y uno dura ahí media hora para cruzar. Sí, sí. Y la manera de manejar de aquí. Es complicado. Es complicado. No, lo bota por usted. No manda saludos. Como el bumper para decirlo. Saludos a todos. Menos... Ah, ok. Oye. Saludos a todos. Menos a esas mujeres con las que tú cuadras una salida y se le descarga el celular y te responden al otro día. Para esa no hay saludos. Ay, 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 ay. Es una clásica. Espérate. Está bien. Está bien. Está pensando en alguien. Espérate. Y el sentado está ahogado. Eso es una puya. Me pasó mucho en el pasado, en real. No, lo arreglaste por el pasado. No, tú el tiempo. Lo llevaste por el pasado. Antes de... Antes de... Siempre es bueno. Eso hace mucho. No, pero eso en el barrio le dicen como cubo, ¿verdad? No, no es cubo porque todavía no te han cogido nada. Es un cubo si te cogen algo. Ok. Eso viene siendo como un mediante. Como que te han planchado. ¿Me entiendes? La vuelta es un ejemplo. Nos vamos a juntar hoy a las 7 de la noche. Tú sabes que yo empiezo a tirarte de las 5 de la tarde a ver qué es lo que. Sí. ¿Qué es lo que? ¿En qué tú estás? ¿Cómo va eso? A las 6 y pico ya tú no sabes más de ella. Jamás tú vuelves a saber de ella. Y te tira el otro día al medio de... Ay, papi, perdón, se me apagó el celular. Ah, pues no había más celulares. No hay más celulares en el barrio. Sí. Suele pasar. No, que te quiso sacar lo que es. ¿Cómo que le quiso sacar lo que es? Si no es real. De verdad, mi amor. Si, por ejemplo, si ya hay un acuerdo, nos vemos mañana a las 7, y ya como dice doble, desde las 5 te estoy tirando, y a las 6, y que se la apagó el celular, se la apagó el otro día. Nadie dura un día entero con un celular. ¿Cómo que es un daño real? Todo el mundo tiene un cargador. Sí. Y si tú, por ejemplo, yo... Un minuto, tú coges. Tú coges un minuto y dices, Irina, dame un minuto, vamos, dame un minuto, y tú llamas, fulano, mira, como dijimos, a las 7 nos vemos en tal punto. Pero en el caso de Ñonguito, que no se sepa el número, entonces. No, tú buscas un cargador donde quieras. Pero nadie dura un día entero. Nadie dura un día entero con un cargador, con un celular apagado. Porque lo primero que tú dices, ¿qué celular tú tienes? Un arco, ¿no? ¿Tú tienes para cargarte el celular? Sí. Lo cargas 10 minutos. Nadie dura un día, Ñonguito. Nadie. Nadie en la fa de la pieza dura un día con un celular apagado, va a seguir. Pero a mí me dijeron, Ñonguito, que un día como que usted se desapareció en un matrimonio, y que por un celular... Bueno, lo que pasó fue que el celular... Saludos a todos, menos a... ¡Saludos! Saludos, buenas. Sí, adelante. Rafaelito Núñez, te da. Hey, Felito, cuéntame. Mira, saludo a todos ahí en el programa, menos a aquellos responsables, de que por qué han sacado de los videos de Ñonguito, de esto ocurrió. Hay varios ahí que lo ando buscando toda la vida y nunca lo encuentro. Ah, pero mira, me parece que no lo han sacado. Quizás, te voy a responder para que escuchen en el aire. Simplemente pon Ñonguito y te va a aparecer muchísimo video de Ñonguito, que yo lo veo. Yo soy fan de Ñonguito. Él lo sabe. Sí, yo lo veo. Se lo he dicho toda la vida. Yo pongo Ñonguito, saquilla. Ñonguito le dice a Jochi. Yo me vivo curando con Ñonguito. Búscalo así. Aparece en YouTube. Muchísimo. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos, menos a Parisa, que después que es funcionario, mamón, que ha vuelto a cogerme la llamada hace rato. No, no lo politice. No lo politice. Mira que el Torito dijo que ya... ¡El Torito! ¡El Torito! El Torito dijo que... Tú sabes que el Torito hizo una advertencia a los funcionarios que al principio del gobierno Luis Abina, que no estaban tomando la llamada, fruto de que estaban muy ocupados. Sí, sí. Adaptándose a los nuevos puestos. Con Conzorra, no. Pero ya, dice el Torito... Dice el Torito. Que ya están tomando la llamada. Están tomando la llamada. Al menos a él se la están tomando. Pero el amigo está aquí ya con Parisa. Está aquí ya con Parisa. Parisa, llámame. Doble, pero usted en el queso suyo, cuando usted llama a un amigo, que es su pana, por alguna situación y por alguna otra situación, como que le deja de coger la llamada. ¿Usted insiste? No, yo no insisto. Yo lo llamo tres veces. En tres ocasiones diferentes. Y si no, la coge le doy banda a eso. Pues yo lo que digo es, o anda en su diligencia, o no quiere hablar conmigo. Una de dos. Y ya, y no me sofoco. Y hay que observar algo. Sí. La llamada se ve. Se ve. O sea, por eso yo no admito que yo no te devolví. Pero tú viste la llamada perdida. Yo creo que el que tiene interés en devolver, devuelve. Sí, sí. Si tú no puedes hablar, porque tú te vas a una reunión, tú le hablas por WhatsApp. Sí. Tú te vas a una reunión, por eso... Le escribes, le escribes. De hecho, el mismo celular te pone la opción que tú le puedas responder. Sí. A mí me va a contar un mensaje. Sí, te llamo después. Ah, pero señores, miren quién llegó ahí, señores. ¿Quién? Oh, pero llegó el licenciado Danilo Medina. Yo tenía 10 años. Señores. Y que va para las calles. Va para las calles el hombre. Sí. Danilo, ¿y cómo está usted? ¿Cómo está usted, Danilo? Saludos dominicanas y dominicanos. De la República Dominicana. Mira, yo venía escuchando el tema y dije, coño, déjame con él para allá. ¿Qué coño? ¿Y usted, Danilo, en algún momento le han dejado el cuello mal? Bueno, ahora mismo, antes, tú el mundo me la cogía. Ah, ok. Tú el mundo me la cogía. Ah, qué bueno. Antes, antes, las dos palomitas. Sí. Eso era en azul, tú el tiempo. Tú el tiempo. Tú el tiempo. ¿Y ahora cómo están las palomitas? Mira, muertas las palomitas. Ni vuelan. Yo le digo, oh, pues mire, se quito la foto. Mentira, bloqueado. No. ¿Y a usted lo han bloqueado, Danilo? Mira, muchachos. Como tú no te imaginas cuánto cuesta en tu tenis. O sea, a usted. A usted. Danilo, ¿y a usted lo ha bloqueado, por ejemplo, un dirigente del partido? Pues claro. ¿A usted lo ha bloqueado, por ejemplo, un presidente de base? Pues claro. ¿A usted lo ha bloqueado, Danilo, por ejemplo, un militante? ¿A usted lo ha bloqueado su chofer? Ah, sí. ¿A usted lo ha bloqueado a Candy? Coño. ¿Qué pasó, Danilo? No, lo que pasa es, mira. Mira, yo sé. ¿Qué pasó, Danilo? Mira, yo sé. Candy se fue a España. Y ella me dijo, en la primera agenda que tú veas, mándame la ropa. No. ¿Cómo va a ser? Yo dije, ¿qué? Pues yo te la lavo aquí. No, ponme por la bala. No, de eso pensé yo. Eso fue lo que ella me dijo, yo sé. ¿Usted se siente mal, Danilo? No, no, no. ¿No? ¿Usted está bien, estable? No, no, estable. ¿Estable emocionalmente? Sí. ¿De la realidad del diablo tengo yo? ¿Cómo usted ve el partido ahora que usted va para la calle? El partido está fuerte. Ahí me cambiaste el ánimo, Ñonito. Ahí me lo cambiaste. Mira, ahora mismo, ahora mismo el partido de la liberación dominicana está más fuerte que la roca. No. El luchador. Y Bucartín. No, y Bucartín. Sí. Y que la andeteque. Y la andeteque, sí. Está fuerte el partido. Pero duro, mira, por eso yo me motivé. Dije, pero está todo el mundo para la calle. Sí. No me puedo quedar en la casa. Digo yo, voy para la calle. Ah, pero me imagino que usted sale a la calle, Ñonito, a apoyar a un candidato, a un precandidato como Abel Martínez, por ejemplo. A Margarita. No, no, no. Tampoco. No, no, no. Yo escuché esta mañana, Daniel, escúchame que lo interrumpa. Sí, sí. Esta mañana escuché un programa de política. Dije que usted no está en condición de salir para la calle. ¿Estará bien eso? Mira, muchachos, tú no sabes de política. Oye, 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 WJ, oye. A mí no me jodas. ¿De qué? No, a mí no me jodas. No, pero fue en un programa que yo lo escuché. No, no, a mí no, pero no tú sabes de lo que yo, Daniel. ¿Tú me quieres hacer un ché el palo, tú, oye? ¿De qué es el que sabes de lo que tú? De reggaetón, de baño urbano. No, yo no estoy incómodo. Sí. No, yo no estoy incómodo. Pero no me gusta eso. Pero lo que le está diciendo Ñonguito tiene sentido. O sea, debe apoyar a un candidato. Sí, pero ahora mismo no. No, ¿por qué? Lo que pasa es, mira, que el dominicano entiende y sabe que hay muchas cosas inconclusas en el PLD. ¿A usted le quedaron cosas inconclusas? Tiene que tocar a un candidato que lo... Sí, pero lo que pasa es que no tienen capacidad ellos para resolver lo que yo puedo resolver. Danilo, usted no está muy mayor ya, papá. No, 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 no. Pero Danilo, dicen que usted está inhabilitado para volver a ser presidente. Dime, José, dime, José. Ñonguito está hablando con usted. Ah, Danilo, dicen que usted está inhabilitado para volver a ser... Dime, Lina. Que no, que Ñonguito está hablando con usted. Dice el pueblo, dice la constitución, que usted está inhabilitado para volver a ser presidente. Dime, J.E. Ñonguito que está hablando con usted. Ñonguito que está hablando con usted. Dice la constitución que usted está inhabilitado para volver a ser presidente. Máquina pa'lante y máquina pa'lante. Saludos a todos menos a... Saludos. Saludos. Sí. Digo en desahogo. Saludos para todas esas mujeres. Que te la montan desde el principio, te dicen la verdad, menos aquella que tú encuentres un teteo bailando. Y a la hora de la verdad, es buchipuma nomás. Mira, a mí me llama reflexión ese comentario. Yo creo que ese fue el que llamó la semana pasada. Puede ser. Que dijo que se encontró una chamaquita en un teteo y la vio bailando y se volvió loco. Y cuando la llevó pa'l sitio, ni fue ni fan. Yo creo que ese... ¿Ese fue el que llamó la semana pasada? Creo, no sé. O se parece, pero la historia parece. Muchas veces pesta a ti, Vigal y de otra. Sí, muévete mucho, allá. Una varilla. No. En la columna. Señora, a veces no se cumple esa teoría, Irina, que el que baila bien no se cumple a veces. No, no, no. No, yo pienso que no. No, no. No necesariamente tiene una conexión. No, no tiene nada que ver con nada. Hay de todo. Yo soy do pie y quieldo. Yo también. No expliquemos. No, nada que veréis. Vamos a seguir explicando. Ahí va, con eso va. Ya sabemos, eh. Saludos. Ay, niño. No, no va a ir. Saludos. Saludos a todos. Menos al pana, que cuando estamos bebiendo, viene con un trago y hace un buchito, así, ¿no? Algo te lo va a ir. Ey, ey, no. No, no va. Se vea. Ven, saludos. Ya se un buche con el trago. Pero tú sabes cuándo pasa eso. No, pero tiene que bajar la vida. No, no, no. Pero tú sabes cuándo, que está mal y es mala educación. Si tú vienes de ahí, tígeres que vienen de comer de un sitio. No, no le metas comida. Sí, es verdad. Esa es la razón. Una de las razones es esa. Vienen de comer y ellos en su mala educación creen que se la están comiendo, agarran un trago de whisky ron y lo usan como un juego. Sí, sí. Así mismo el daño. Adelante la gente. Yo no beso a un hombre que haga eso. Yo no le beso la boca así. No, porque me imagino yo, y sé que es así, que tú vas a salir con un hombre cuando tenías la oportunidad que desde el principio con sus argumentos te convenciera. Ese tipo de hombre está en otro ambiente. Ah, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¡Saludos! Buenas tardes. ¡Saludos! Sí, adelante. Saludos a todos, menos a mi esposo, porque vive conmigo. ¡Ah! Pero, pero... Pero que lo explique, se fue ella. ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue. ¿No tiene que explicar? ¿Tiro ese cuento? No, no. Ella debió de explicar porque ahí... Está inconforme ella en el matrimonio. Eso puede ser. No, hay que explicarlo. Sí, claro. Ella debe tener alguna razón por la que ella... Un poquito, no te hagas el iluso. Lo que pasa es que ella está un poco cansada. Se cansó. Sí. Ahí se puede ser una de las razones. Señores, renoven votos. Señores, renoven votos. Eso es un poco. ¡Saludos! Buenas tardes. Por fin, hermano, yo sé. Tengo dos saludos. ¡Dale! Uno. Saludo a todos, menos a aquel que sabe en ingrediente. ¡Ajá! Y saludo al otro. Saludo a todos, menos a aquel que me busca. Cuando yo tengo mi trago de romo en mi carro. ¡Oh! La verdad, esos tigres son el DH. Cuando ellos saben que tú tienes un bigote en el carro, buscan cualquier excusa para montarse en ese carro. Ese es ese bigote. Hombre del diario, eso es bonito en la noche. Claro. Sí, y el romo como queja a la gente, de verdad, me lo jodan. Sí, tiene como un imán. No. Sí, sí. Sí. Es real. ¿Se le llaman sabueso o cetil? Sí. Sabueso. ¡Ey! 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 Lo dijo bacano, eso viene siendo como lamberrón. ¡Ey! O ayudante. O ayudante. O ayudante. O ayudante. O ayudante. O ayudante de bebida. Sí. En este mismo orden, yo sé. Sí, sí. Saludos para todos, menos para el que llega con el vaso y dice, ¡Ey! Yo sirvo el hielo. No, ya se está anunciando ahí. Sí, yo sirvo el hielo. Y nadie le puede decir nada, ¿sí o no? No, nadie. Y él le sirve el hielo, entonces él le echa a todo el mundo más de cuatro cubitos de hielo. Sí. Y él se echa dos. Para echar más roma. Para echar más roma. Ahora yo te digo una cosa. Y nadie le puede decir nada. Nada. No déjelo porque él fue que sirvió el hielo. Sí, claro. El buen anfitrión. Con poca palabra basta. El buen... Maestra, Mauro, es que yo sé que es buen anfitrión. Yo lo sé. Yo lo sé. El buen anfitrión, aunque él ponga la bebida, debe servirla. Sí, tiene. Es que algo te quiere, hermano, venga, vamos a servirla. Por lo menos el primer trago, ¿verdad? Bueno, por lo menos el primer trago, porque de repente sale una tertulia y todo el mundo... No va a estar pendiente de la noche en el regreso. Exactamente. Pero no te aparezca sin que él te invite. Como que no. Yo no sabía eso. Yo siempre lo he hecho así. Un ejemplo. Si soy yo que lo compro, un ejemplo. Amor, bebé y vaina. Le digo, maestro Ñongo, lo voy a pasar a buscar para que hagamos un corrito y una vaina. No sé, estamos. Yo le sirvo a él y me sirvo a mí. Claro. Aunque sea el primero. Pero eso es inconsciente. Yo no sabía que eso era un flow. Pero es un acto de cortesía. Así el invitado se siente complacido. Pero no creo lo que usted me dice del maestro Mauro. Porque es mi amigo. Para que lo tenga muy en cuenta. Así por casualidad, en algún momento dado, tú andas cerca de la casa de amor. Voy, lo visitas. No. Claro. No. Es mi amigo. Él tiene cámara fuera de su casa. Él sabe quién llega. Y si no está invitado, usted no puede entrar. Si tú no te has invitado, no va. Venga, Maury, venga, venga. De hecho, un día yo llamé. De glose eso. Yo lo llamé a don Amaury. Yo lo llamé un día a don Amaury. Porque él hace. No me acuerdo si era un lambí o algo. No sé. Lo llamé. Le dije a don Amaury. Pero guau, vi tal cosa. Pues diga. No, Irina. A mi casa no se llega así. No, pero yo creo. Yo creo que eso es, Irina, que Amaury todavía no tiene una afectividad compacta contigo. Amaury es mi hermano. Y yo me atrevo a decirte a ti que si yo paso por su casa, sé el trayecto, sé dónde vive, voy, toco la puerta y yo entro y me recibe. No, no. O como que no. Amaury, ¿cuál es la situación finalmente? Maestro, en la familia, tanto de mi esposa como lo mío, en mi casa que la compré yo. Con su cuarto. Con mi cuarto. Y que hago una compra porque Adalgisa no hace compra, soy yo que la hago. Ella me hace el listado y quien va al súper soy yo. Ok. Usted va a la Romulo Betancourt, me parece. Sí, ahí mismo. Sí, muy bueno. Pero hace muchos años. A mí nadie no es verdad que va a descomponerme la compra del mes, que se me aparece sin avisar. No. Porque como tú decías, yo soy buen anfitrión. Si JR, saca un momentito que tú has ido a mi casa. Sí. Y tú también. Yo he ido también. Ahorita ustedes dijeron, Amaury tiene que ser buen anfitrión, excelente. Pero el que se me apareció en mi casa, ni me va a ver, ni me va a saludar. Pero Amaury, pero usted es amigo mío. Y si yo le toco la puerta. Maestro, no importa. Pero ¿cómo va a ser, maestro? No hay distinción. Maestro, no le abro mi puerta a nadie. Si usted no tiene una invitación previa, o usted puede ir, qué sé yo, cerca. Estoy cerca de donde Amaury. No vaya. Maestro, pero usted me ha dicho. Maestro, no vaya. Es que yo tengo una cámara que yo veo. La guagua está ahí, pero usted... Mire, para que usted sepa. ¿Cómo va a ser? En mi casa no hay timbre. ¿Cómo que no hay timbre? Yo se lo quité. ¿Por qué? No hay timbre. No hay. Pero, maestro. Yo se lo quité para que nadie, ni siquiera el timbre me moleste. Pero, maestro, pero yo soy amigo suyo. Y entonces, si tú me llamas, yo miro el celular. Sí. O yo sé, y miro la cámara a ver si es que está cerca. Ajá. Para no abrir la puerta y no cogí el teléfono. ¿Usted no me abre la puerta, maestro? A nadie. Maestro, pero cuando usted manda el mensaje, el BC del merengón sabatino, yo soy el primero que entro, maestro. Déjeme decir una cosa. En Twitter, yo no sigo a nadie. Si usted quiere escuchar el programa, me escucho. Si no, a mí me da igual. Esa es la calle de hombre, señores. Esa es la calle de hombre, señores. El maestro cae en Roquiquiela. No, pero ¿y qué hombre? Sí, sí, sí. Tú puedes pensar de mí lo que tú quieras, pero yo no lavo mi puerta a nadie que se me aparezca a mí ya sin avisar. A lo mejor usted piensa que yo estoy relajando. No, pero yo creo que sí, maestro, porque como usted no me va a entrar a su casa. A nadie le abrió mi puerta. Hoy el domingo, pantaloncito corto, una chacletica, una cosa. ¿En mi casa? ¿En mi casa? Sí. ¿Cuánto ya ha programado? Maestro, por mi familia. A abrirle la puerta a una gente para tener que salir de Garistado corriendo a ponerse pantalones, ropa, camisa y todo. No, no. Es verdad. Pero, maestro, en el hipotético caso que de repente, vamos a hacer una suposición. Ñonguito le debe a usted 30 mil pesos. ¿Suposición? Sí, claro. Y Ñonguito le acrime, maestro, estoy complicado. Como Yosel vive cerca de los dos en el medio, le voy a mandar los 30 mil pesos con Yosel con él ahorita en cinco minutos, que él está cerca. No, no te molestes, yo voy a buscarlo. Pero para mi casa no vaya. No, no. No se moleste, maestro, no se moleste, yo voy. Maestro, pues yo estaba equivocado con usted. Ah, pues sigue equivocado conmigo. Yo pensaba, maestro, de verdad, estaba equivocado. Yo pensaba que usted era equivocado. Maestro. Yo pensaba que usted era mi solo. A nadie. Pero, maestro, pero oídome. Mire, Sochi Santos me llamó el fin de semana dos veces. Ajá. Y me dijo, maestro, discúlpeme, yo sé que a usted no le gusta que lo jodan. No, maestro, pero no es por así. Me llamó dos veces y ya él presume que llamarme tres ya era molestando que estaba. No, no, pero de verdad, usted me ha dado un golpe muy duro en el pecho, de verdad, porque yo no esperaba eso del maestro. Ahora, mire, usted va a mi casa, yo invitándole, usted dice, no, pero aquí se puede venir. Pero esa manera que usted tiene de ver la vida, maestro, molesta, es una vaga en el pecho que usted me ha dado, mío. Maestro, maestro. Eso lastima. Bueno, pero vamos a resalcir eso, entonces, haciéndole una invitación. Nos sentamos ahorita, a ver si dentro de dos meses usted llega. ¿En dos meses? Adiós, pero usted tiene que planificar. ¿Dos meses? No, y que no es seguro, él va a ver si puede venir. ¿Para invitarme a su casa dos meses? Sí, pues tengo que chequear la agenda, a ver quién va para mi casa para que no choquen, porque a mí, yo soy, mire, maestro, cuando usted va a mi casa, usted dice, no. Maestro, usted lo puede poner. Lo primero que yo le digo es, vaya con hambre. Sí, hay un bandejeo. Porque hay un bandejeo bueno. No, pues está bien, el sábado yo voy. ¿Cuál sábado? Este sábado yo voy. No tan pronto, no así, ¿no? Y eres tú que te, soy yo que te tengo que invitar, no eres tú que tienes que decir, yo voy para tu casa, no. Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted, maestro, usted ya me ha decepcionado, y yo de repente cambié de opinión. Para mí, para mí, para mí. Usted era un socio, usted era un socio. Saludos para todo el mundo, todos mis amigos, saludos para todos, menos para los que vienen después de años sin saber de ti. Mira, tú crees que tú propias veces tengo una oportunidad de negocio, no me honra a mí nadie, coño. Un saludo a mi hermano Chiqui, allá en Long Island. Ten cuidado. Hey, Chiqui, un brazo. Chiqui mío, que estuvimos en la ciudad de New York hace un par de semanas. Te buscó, te buscó. Sí, uno de los pocos que se portó bien. Que se portó bien. Qué bueno, bueno. Mi hermano Chiqui, allá en New York, Long Island. Sí, bueno. Y aprovecha también y manda un saludo a Jay Fría, que siempre está ativo con nosotros. Amigo nuestro. Jay, güey. Sí, todo el tiempo. Amigo nuestro. Irina, cuando estaba buscando a Josani ahorita, me abordó una persona de Higüey. Ay, sí, es verdad, yo también en Higüey ahorita. Y después de que me saludó, me habló, wow, Irina, qué bonita. Qué elegante. Y que estabas muy linda ayer. Ay, gracias. Muy bonita ayer. Gracias. Yo te lo dije. Gracias. Yo subí una foto con Irina, que mató. Ay, yo no la vi. Muy linda. La foto que nos tomamos allá. Mira, hoy me empezó algo súper lindo en Higüey, que estamos hablando de Higüey, y es que yo me paré en una reguera, compro un traje de baño, que le vi a un maniquí, pero una cosa. ¿En una reguera? Sí, una reguera de secretaria en la calle, que pone maniquí, pero una cosa, 500 pesos, pero una cosa. Y entonces yo estoy negociando con la haitiana. No, no, perdón, Irina, perdón, perdón. Reguera no, eso se llama paca. Bueno. Porque la reguera no tiene maniquí. No. Yo estoy negociando, yo estoy negociando con la haitiana, porque ella me está diciendo que son 500 pesos, y yo le quiero dar 300, yo estoy como que regateando maniquí, pero que me gusta, lo tiene el maniquí. Sí. O sea, ya tú sabes, el polvo, que se yo, que viene un niño chiquito y me dice, hey, dame cuarto. Y yo, mi amor, pero tú no me ves que estoy regateando aquí con la haitiana, yo no tengo, nada más tengo lo de la haitiana. Y me dice, no importa, mami, yo te quiero así. Pero un niño como de 8 años. Y me pareció tan lindo. Un niño. Le estoy dando 8 años. Yo se lo, ya yo quiso. Pero como de estos pipiones. Con el ave grande, con este bumper, este bumper de Chevrolet. Dame, dame cuarto, dame lo que tú quieras, mami, que yo cojo lo que sea. Dame lo que sea. Dame lo que sea. Yo entiendo, pero a mí me hicieron un cuento como que ustedes, niños, cuando tenía como algunos 10 años, como que no tenían con quién dejarlo. Y lo dejamos como con una muchacha en la casa. Sí, había una joven que se quedaba con nosotros. Sí. ¿Y lo bañaba, Ñonguito? No me bañaba. Había veces que me ponía un poquito incómodo. ¿Por qué, Ñonguito? No, pues yo decía, cierto, 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 cierto lavado. En área especial. Mamá me triega muy bien. Saludos a todos, pero no a... Saludos. Sí, buenas. Saludos. Sí, adelante. Ya ves, quiero mandar un saludo a todos allá, menos a Mauri. ¿Por qué? Porque Mauri no es un socio, es un socio. Ay, ay, la gente se coge como no hay. Sí, sí, sí. Saludos. Saludos, buenas. Sí, adelante, hermano. Saludos a todos, menos a esa gente que pone en esperado a uno. Y también fuera a Mauri. Después de tanta puerta que fue allá en los ovillos, están llegando el provillo, y ahora dicen que no pueden entrar a la derecha. Ah, Mauri, Mauri. Mauri tiene su flow, una internacional, saludos. Es un estilo, ¿sabes? Un estilo. Saludos. Sí, sí. Saludos. Adelante, adelante. No, lejota, oye. Eso es abusable para todos, menos para los que joyaron a Jemí Vivienda, y nos dejaron eso con esos abusadores. ¿Para qué esté claro? Pero me dijeron que iban a afaltar. Hasta Binader fue en vivienda, luego de que nosotros hicimos las declaraciones aquí. Sí. Afaltaron un pedazo de calle, un pedazo, un pedacito, como de esquina a esquina. Sí. Y todos los otros están igualitos. Hicieron un mediante. Un mediante. Pero ellos vuelven, ellos vuelven. Esperemos en Dios que vuelvan. El, 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 ¿cómo que se llama? Síndico, alcalde. El alcalde, Manuel Jiménez. Sí, ellos vuelven. Por favor, en el sector de vivienda lo estamos esperando. Sí. Embréguenos eso, ayúdenos ahí. Sí, ellos vuelven. Claro. Tú me dijo, está usted un hombre de convocatoria. ¿Te cree? Sí, porque fíjese cómo usted hizo un llamado. Y acudió. Las autoridades acudieron. Y le agradezco, ¿me entiende? Pero me hubiera gustado que hubiesen arreglado ese problema. Pero un proceso también, doble. A veces comienzan. Eso nada más hay que de un teclazo. Y aquellos que vayan para allá frenen porque el alcalde, el alcalde, ¿usted me entiende? Sí. Entonces eso tiene más de un año así. Porque aquí trabajan es como los haitianos. Se beben el jugo y después comen el pan. Aquí agarran y afaltan la calle y después la rompen para meter la tubería. ¿No? Mejor meter la tubería y después faltar. Exactamente. La ecológica, la abrieron entera después que la tiran nueva, metiendo una tubería. Wow. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso suele pasarse. Como son instituciones diferentes, porque obras públicas y la casa es diferente. Tienen que coordinarse. Tienen que coordinarse, claro. Tienen que reunirse porque eso en Vivienda es insoportable. En estos días te dije que le puse un aro nuevo al carro. Sí. Fui a poner un panamión en Vivienda y ya hubo un aro que le di en la madre por ahí. ¿Qué? ¿Se lo robaron? No, no se lo robaron. Porque cayó un hoyo. Que no hay hoyo, lo que hay es mucha zanja. Entonces es inevitable poder pasar por una calle que no tenga zanja. Entonces pasé por un y me guayó la mitad del aro, un aro nuevo. Ah, un aro nuevo. ¿Me entiendes? Y yo iba al pasito. Y duele eso, ¿eh? Oye, que si duele. Duele mucho. Wow, guarito. Pero tranquilo, tú lo vas a arreglar. Eso bien. Y te voy a mandar un contacto de un amigo que lo repara, que lo repara un amigo. Para esos son los amigos. Claro. Para que tú me le subas un par de cositas de la historia. Vamos arriba. Tranquilo. Saludos. Saludos a todos. Mi amor, bienvenida. Gracias. Saludos a todos, menos a la esposa de mi novio. No te vayas. No te vayas. No me hagas eso. Espérate. No te vayas. Espérate. No me digas tu nombre porque es un tema delicado. Pero ¿realmente está pasando eso en ti? Sí. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué? Sí, claro. ¿Pero qué tiempo tienen de amores ustedes, mi corazón? ¿Cómo? Oh, casi lo que él tiene con ellas. Ay, 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 ay. Madre. ¿Pero más o menos qué lapso? ¿Cinco, seis? No, mi amor, no cuente eso, que yo estaba dicca queriéndome a casa. Espérate, hombre. Cásate, cásate. Cuidado, cuidado. No, mi amor, es para saber más o menos qué tiempo. ¿Tres años? No, algo más. Cinco. Cinco años. Entonces, una cosa. ¡Ah, está la prueba! Espérate, hombre. Está ahí, está ahí. Una cosa. Vive en cerca. Dile que no pida prueba de cuando ha quedado el de ella. No, no. El mío. Vive en cerca, querida. Cerquita. No puede ser posible. Está riendo. ¿Y en qué tiempo entonces te ve a ti? Cuando yo quiero. No. Ajá. O sea, cuando tú le dices yo te quiero ver, ¿él te ve? Claro. Mi madre, pero... ¿Y no se ha dado cuenta la esposa? Sí. No hay respeto. No, no, no. ¿Y no se ha dado cuenta la esposa, mi amor? No, porque somos amigas. ¡Ay! Dios mío. Ahora se complicó. Ay, mamá, chiquita. Ahora se complicó. ¿Y qué fue que tú fuiste a ver la película anoche? No, yo no lo voy a entender. Óyeme algo, querida mía. Ustedes son amigas. ¿Qué no huela? Ay, Dios mío. Me subió la presión. Ustedes son amigas. Entonces, tú eres la novia de él. Ella no lo sabe. ¿Quién habla? Así es. Ok. Entonces, yo te pregunto, mi corazón, con todo respeto. ¿A dónde tú quieres llegar con esa relación? O sea, ¿tú quieres permanecer así, en esa latitud de estar en un noviazgo con él? Pero yo no me he casado porque lo quiero. O sea. No, tú no te has casado porque él te has casado con otra y eso sería ilegal. O sea, que ella no se ha casado con otro porque lo quería a él. Ah. Los amantes tienen poderes también. Sí, no, no, yo te entiendo. Yo te entiendo, pero tú lo amas a ese hombre entonces tanto tiempo con el mundo. Demasiado. Ay, qué linda. Wow. ¿Eh? Qué problema. Demasiado. No digo yo, qué linda que lo ama porque el amor es lindo. El amor no importa desde dónde venga, si es amor, es todo. Y donde hay amor está Dios. Y en la guerra, en la guerra hay el amor, ¿te vale todo? Bueno, bueno, depende. Si la otra te descubre, te va. Ahí se llama amor, vida. No te vamos a juzgar porque no podemos, pero simplemente conocer tu historia es interesante. Él nunca te ha dicho a ti, me voy a divorciar para casarme contigo. Sí, yo le digo que no, porque no le va a ir a su hogar. Ey, tú eres buena. ¿Cómo es? ¿Tú estás oyendo eso? Probablemente mentira, mi amor, como quiera. O sea, probablemente él no se va a divorciar. No, porque es que la realidad es que pone la clave. Sí, él se ha perdido y yo sé que lo mando para su casa. Ah, sí, también. Sí, se quiere como que está ahí, como embullado y eso. Miren, vámonos, vamos a ver el sol. Y él dice, no, vamos a quedarnos más tiempo. Y yo, no, 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 ya, está bueno. O sea, se pudiera decir. Cuento, porque yo me voy y él se va. Es verdad, no están los dos ahí. Pero cuando tú le dices que no, que se vaya, ¿verdad? Tú lo haces por la razón de que tú le tienes aprecio a tu amiga y no quieres que ella se sienta mal. Veamos este caso. Se cayó. ¿Se cayó? ¿Se cayó? Son muy salvajes. Me toque yo duré 15 minutos pensando en la pregunta. ¿Cómo te lo hago? Buenas tardes. ¿Qué es esto? Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Ay, Dios santo. Ay, ay. saludos a todos saludos bienvenida mi amor adelante saludos para la joven que llamó el karma suele hacer la jugada bien fuerte de verdad que si yo creo en el karma toma lo que te mandan yo también es complicado cuando tu haces una en cualquier cosa que si es malo lo que tu haces olvídate que te vuelve para atrás o si dura mucho para volver pero vuelve y con todo respeto al oyente no la juzgamos pero es una situación complicada saludos a todos saludos a esa que llamó nuevamente saludos saludos adelante saludos a todos no es no a Mauri este espérate espérate saludos saludos buenas tardes una internacional saludos ay dios no eres saludos al viejo ñongo menos a quien oye me pasaba una situación antes ya no me pasa porque yo saludaba a todos cuando llegaban de la novia menos la suegra y se arregló eso ya se arregló eso ya ella murió no iba no iba y no nos ríamos y no nos ríamos yo me lo imagino no es para reírse no es para reírse no es para reírse no es para reírse después me jalan los pies no es para reírse no es para reírse y murió la doña no si murió la doña no eso no es eso no es no 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 se puede amén espérate espérate mis hermanos espérate se ha muerto la doña pero un muchacho espérate pero padre saludos 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 a todos menos a a Jorge y Santo a Diana Firpo y a otro ahí que no ha llegado todavía por eso no lo saludo por eso no han llegado ah si ellos llegan ellos llegan tienen sentido que hora es más o menos la misma diageleta ahora ellos llegan en el cole eso es viejo yo hacía show en el bachillerato con ese chiste saludos saludos adelante yo sale una pregunta esa regla de Amaury es solamente para las visitas de él o para la visita de todos los que vive en esta casa para la visita de él de su familia de sus amigos de sus compañeros de todo el mundo y de su esposa y de la familia lo que pasa lo que pasa es que don Amaury manda en su casa como todo el mundo no no siempre así bueno pues saludos a todos menos a Amaury por esa posición saludos buenas tardes buenas tardes como están felices de escucharte mi corazón ella es la esposa no espérate no yo no soy la esposa de la del susodicho yo quiero mandarle un saludo a todos menos a ese que llamó ahorita y a otros que piensan que porque te invitan a pagarle cerveza quieren acabar contigo en una cabaña conmigo no mi amor Albert te están hablando ay Dios eso es un tema delicado que tenía un debate ayer es un tema delicado claro pero en otro tiempo pero no se puede coger cerveza yo pienso que las teorías en todo el sentido de la palabra tienen que ver mucho con el ambiente donde tú te también porque no es lo mismo por ejemplo yo ir al gimnasio o la bodichelcha que íbamos todito antes o la cobra exacto porque el tipo de persona que está ahí tiene un nivel de educación diferente a otro gimnasio entonces hay lugares en varios populares que el tigre el tigre oye bien el tigre entiende que porque manda una botella ya eso es de él hay otros no hay caballeros escúzame y por qué entonces esa comparación de gimnasio le mandan una pesa no no porque hay comportamiento una mancuela no comportamiento de repente se pone una ropa muy bonita de gimnasio y va a ese gimnasio de barrio y tenemos que sacarla no y también yo creo que se está discutiendo si él entiende que tiene el derecho de pero está enviándola el agrado si en busca de algo exactamente no es desinteresadamente si 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 lo que pasa es que depende también el contexto en el que tú creces por ejemplo yo soy de Higüey los hombres de Higüey son espléndidos de que estamos en el colegio nosotros salimos y todos mis amiguitos pagaban todo aquí saliendo de adulta pero aquí saliendo de adulta en universidad yo salía con mi clan de Higüey y nosotras todas salíamos con muchachos para discotecas donde ellos pagaban todo y nosotros y nosotros y nosotros es un desconocido es otra cosa ahora sí pero mi amor yo te pago todo lo que tú me pidas y no pasa nada no 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 es nuestro porque somos compañeros hablamos en cuanto a los ambientes depende del ambiente un desconocido Irina en un ambiente de su barrio es que una mujer que se respeta no va a estar cogiendo entonces estamos de acuerdo porque es depende de quien sea saludos a todos menos a adelante adelante saludos a todos sí especialmente a Maury saludos 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 sí adelante saludos a todos menos a Rochi no y por qué pero por qué no 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 vamos a hablar de eso son las seis maestros saludos 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 ¡Gracias!